1 más a españa la posibilidad de volver a ver a un peruano disputar la liga santander es un hecho y nos referimos al zaguero alexander callens que está poco de ser oficializado como un nuevo jugador del girona de hecho ambas partes tienen todo encaminado y hasta inclusive tiene fecha para su anuncio en un principio todos los caminos apuntaban a que el ex new york city se pondría la camiseta de boca pero quedó totalmente descartado ahora la mira está puesta en españa y de acuerdo al periodista luca bendoni las negociaciones se vienen desarrollando de gran forma el trato entre callens y girona fc está todo encaminado sin embargo faltan ajustar algunos detalles el acuerdo se cerraría entre los días viernes 20 o sábado 21 de enero señaló el periodista el medio español marca va más allá y da por hecho que callens es nuevo jugador del girona con un contrato por dos años y medio el siguiente fichaje será el central peruano de 30 años que después de terminar su relación con el new york city seguirá vinculado al grupo city pero para jugar en el club blanquirrojo en la máxima categoría del fútbol español sostuvo en su web está de vuelta carlos zambrano raciel garcía entre otros retornaron a la liga 1 otro de los que se sumaría a este grupo sería jordi reina quien se encuentra en lima el delantero peruano que aún pertenece al charlot del mls está buscando un nuevo club en la última conferencia del técnico cristian latancio dio a conocer que no tiene a la magia en sus planes para este año según sostuvo el estratega ya cuenta con suficientes extremos en su equipo que están por encima de jordi reina no es un jugador con el que cuente ahora en este momento debemos enfocarnos en los jugadores que tenemos cuento con cuatro extremos en los que confío y con el regreso de adam amor sostuvo el dt del cuadro norteamericano tras conocer el arribo de la magia en suelo peruano se lo vinculó con su regreso a alianza lima equipo con el que debutó no sería nada raro que los directivos íntimos se pongan en contacto con el jugador de 29 años y soliciten su préstamo por una temporada si te gustó el vídeo suscríbete activando la campanita y dándole like subiré contenido sobre fútbol todos los días